Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy en el programa, en el podcast educativo, en las tertulias de Talero vamos a comenzar a abordar el tema de la educación física y la pedagogía actual en Colombia y cómo se ha llevado el tema de de verdad cambiar la sociedad mediante la actividad física. Estoy con mi compañero Cristian Pérez, que también es mi compañero de carrera en la asociatura de la educación física. Saludé si quiere Cristian. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes para todos. El tema de hoy va a estar muy interesante ya que vamos a hablar un poco de las raíces de todo lo que viene siendo la educación física en Colombia y pues creo que ya podemos dar inicio al tema. Para comenzar yo creería que para comprender de verdad de dónde sale la educación física colombiana. Hay que abordar la educación física como llegó acá a Colombia. Sabemos los dos que llegó acá a Colombia por esos grandes poderes alemanes y estadounidenses que tienen una gran connotación capitalista que aún podemos ver en la educación actual. De cierta manera eso es una lucha que siempre hemos tenido en el campo de diferenciarnos de aquellas teorías más capitalistas, más fuertes, aquel currículo de Bobbitt, aquel currículo terrorista. Entonces, más o menos usted cómo siente que está el campo ahorita mismo en la actividad física? Pues el campo, hablando de lo actual, ha tenido un cambio bastante fuerte, ya que como usted lo mencionaba antes, las raíces provienen de lo que fue Alemania, Estados Unidos y esa teoría terrorista en la que lo único que importa es la producción, lo único que importa es el ganar y el estar siempre al frente. Pero viendo la educación física actual en Colombia, podemos ver que desde el estudio que basó Kirk, entre estudios socialmente críticos y la pedagogía crítica ha habido un cambio bastante fuerte en la educación física. Pero se no cree que esos diferentes puntos de vista lo que hacen es afectar la educación física actual. No cree que hoy en día ya tenemos suficientes recursos con los lineamientos de la educación física, con aquellos manuales de proponer nuevas formas de disciplina acá en el país. No cree que eso es lo adecuado de llevar a las escuelas, puesto que a mí me parece que es lo más fácil. Yo que he llevado la educación física a la escuela, a las prácticas, yo me doy cuenta de que eso es lo más efectivo. Simplemente dar un estímulo por completar X ejercicio y los pelados cumplen. Pues viéndolo desde ese punto de vista, pues sí, obviamente es lo más efectivo, pero pues todo eso es basado en estudios socialmente críticos. Y si lo ponemos de una forma un poco más pedagógica, como la pedagogía crítica, pues podemos hacer el énfasis en que estamos formando personas, ¿sí? Y la educación física en Colombia no simplemente tiene que ser deporte de alto rendimiento, de si usted rinde bien o si no, pues no sirve. Porque pues la educación física viene siendo un área en el cual los chicos tienen derecho a a tener un poco más de su libre expresión, la lúdica, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la pedagogía crítica y deja de lado un poco los estudios sociocríticos. Discúlpame, lo interrumpo ahí. Yo creo que para contextualizar un poquito a la gente, nuestros oyentes, hay que recordar la importancia de la lucha que tuvieron nuestros colegas en los años 60, los años 70, acerca de cómo las universidades ofrecían esos convenios con otras universidades importantes que tenían afinidad con esos modelos competitivos de educación física, deportivizados. Y de ahí es que comenzó en los años 80, en los años 90, esa crítica total por parte de diferentes países sudamericanos a esa pedagogía de la disciplina, a ese utilitarismo y el protagonismo total de esa pedagogía competitiva en las universidades. Esas universidades de verdad yo creo que cambiaron de manera total la manera de ver la educación física. ¿Usted no cree que son como un poco como satanizadoras esas palabras del cuerpo desintegrado, refiriéndose a la concepción del cuerpo que tenemos hoy en día? Pues es que adentran muchos factores. Si no nos vamos tan lejos, el movimiento pedagógico nacional, por ejemplo, pues criticó la influencia negativa que tendría la implementación de las nuevas tecnologías educativas en el sistema educativo del país. Cuando hacemos referencia a las tecnologías educativas, pues hablamos de este nuevo punto de vista en el cual se ve el cuerpo y no es de satanizar, sino es más bien de ver los contextos diferentes. Creería que la deportivización no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien, ¿sabe? Porque hay varios enfoques en los cuales los chicos pues buscan un desarrollo, ¿no? Y pues la pedagogía crítica entra a ser un poco más humanizada y piensa un poco más en el proceso, más no en los resultados. Y deja un poco de lado lo que es el sistema industrial capitalista, que lo mencionábamos al inicio, como lo era el teclorismo. Sí, que de una u otra forma propone esa pedagogía de la inclusión, pedagogía de la identidad. Dejando esto de lado, quería comunicarle también que de alguna u otra forma yo creo que la escuela hoy en día se está adaptando al mundo exterior, ¿no? Al mundo moderno. Y eso es lo que intentaba hacer los lineamientos de la educación física o simplemente la expresión motriz en su momento fue un poquito como abordar el cuerpo desde una perspectiva crítica. Pero he leído que hay un autor que creo que se llama Kirk, el cual habla de una crítica total hace a estas compresiones del cuerpo porque nos dice que no están preocupados por esa humanidad, por aquellos valores morales. ¿Usted sabe más o menos a qué se refería él con esa pedagogía crítica? Pues la pedagogía crítica que plantea Kirk tiene que ver mucho con algo más allá de lo que vendría haciendo el rendimiento del cuerpo en sí, como músculos y huesos, sencillamente. Este planteamiento no viene solo de Kirk, también viene de Chinchilla, que habla sobre la sensibilidad, viene de Arboleda, que habla sobre la piel, la existencia, el sentir, que lo habla Jaramillo y Herrera, la estética de Murcia y las emociones que lo habla Morales en el 90. Es un cuerpo en el cual no se ve el desarrollo físico, sino que se ve un poco más allá de la persona y es muy importante para la formación de los chicos, que son el futuro del país. Esta formación yo creo que va a tener un verdadero cambio cuando en Colombia diferentes personas al poder decidían darle un cambio de paradigma y cambio de intereses en el mandato del país, porque estas pedagogías críticas tienen bastantes orígenes en aquellas ideologías marxistas de la humanidad y de humanizar a la comunidad. Entonces yo creo que al tener ese background, ese trasfondo comunista, de pronto por eso el país ha tenido tanto rechazo o ha hecho la vista gorda a esas diferentes teorías, porque de haberse han existido. Sabemos que Pablo Freire en su momento lo hizo, que Brasil en su momento también lo logró proponer, pero sabemos que es un tema bastante delicado para de verdad llevarse a cabo. Yo creía que hasta ahí estamos bien. ¿Algo que añadir, compañero Cristian? Pues lo último que habría que añadir sería tener como un concepto más claro de lo que es como la pedagogía crítica, que pues está específicamente preocupada por lo que es la organización y el alineamiento del currículo, de la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación, a modos que puedan resultar en una educación física inclusiva, justa y equitativa. ¿Sí? Que eso es una de las frases que menciona Kirk. Y pues que miremos un poco más allá del trasfondo de un cuerpo, que no simplemente es un rendimiento físico, sino es una persona que se está formando. Qué importante la teoría en todo esto de la enseñanza. Definitivamente deberíamos leer un poquito más, pero indispensablemente nuestras universidades y nuestro sistema académico nos impulsa mucho esto. Listo, esto fue con ustedes La Tertulia Talero. Espero que tengan una muy buena noche, buen día, buena tarde y espero que en los próximos podcasts nos acompañen.